...movilizar hasta la otra punta porque es así como te ordenan aquí. Aclaro eso porque en otras localidades de Córdoba no es así. Vos sabés que en mi caso que voto en Carlos Paz, voto en la otra punta, es por apellido. Así que entonces te va tocando por apellido y ahí el que va, viste, en orden. Pero bueno, está bueno esto. Este, por supuesto, es lo que nosotros queremos que también se aplique por ahí en Carlos Paz. Pero bueno, acá está llegando puntual, chicos, siempre. La puntualidad de Schiaretti hay que destacarla. 11.00 ya se estaba bajando de su camioneta. Y bueno, después va a hablar con los medios que estamos todos aquí de este lado. Vemos que hay bastante gente en su mesa esperando para votar. La mesa 21.60. Así que vamos a ver cuánto puede llegar a tardar para emitir su voto.